La construcción está en un estado de meseta, o sea, a la baja. Estamos con 48.000 y algún trabajador en obra, según el dato del BPS. 2016 fue un año en que se tomó la meseta a la baja. La expectativa que tenemos para 2017 es primer semestre similar a 2016 y es probable que en el segundo semestre haya una reactivación. Tenue, pero reactivación al fin. Porque yo creo que ahí van a confluir cosas. Primero, la obra pública, que yo creo que se va a empezar. Es probable que se empiece alguna de las pocas PPP que se han licitado, pero que en definitiva se pueden llegar a firmar los contratos. Y después es probable que estas medidas que tomó el gobierno para la vivienda de interés social, que operan a partir de 2017, tengan incidencia en el segundo semestre. O sea, porque todas esas cosas llevan su tiempo.